Tienes que entender que tú eres tu propio motor Si la vida dice vamos tienes que gritar pues voy No hay estereotipo aquí no caben los clichés No hay un muro tan grande que encarcele a tu ser Camina sin coraje y sin pedir explicación Agarrado de tu alma di Y esto es lo que soy De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón Un día me dijeron que de qué iba a vivir Que si me volví artista de hambre me iba a morir Yo le dije no me importa y prefiero arriesgarlo todo Saltar al vacío sin saber pa' dónde voy Viajar sin prejuicio bajito de equipaje Soltar los problemas y bailando con clave De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón Vive como si no hubiera mañana La vida es bien bonita solo hay que poner ganas Que importa si te gusta el rock o el son Si naciste latino ya es una bendición Nos bailamos los dramas nos reímos con ganas Aquí todos los días parece el fin de semana Aquí todos lo arreglamos con una canción Porque fuimos dotados con el don del sabor De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón De fronteriza te no importa lo que fue Lo que importa es el ahora así que salga a ver De fronteriza te como en esta canción No me pongas fronteras tú no seas macabrón